Y a esta sexta, séptima emisión de las Succiones Bárbaros, esta noche tenemos tres grandes invitados. Bueno, esperamos que lo disfruten. Y bueno, pues ustedes saben, apague sus celulares o pongan sus vibraciones cuando más les guste. Y vamos a dar inicio a esta sesión. Tenemos de este lado un gran amigo de hace años, maestro también, Marcos Miranda. De este lado tenemos igual a un gran amigo, compañero, que les puedo decir, gran músico, Misha Marcos. Y una de las leyendas que pocas veces se van a ver en este tipo de sesiones, Francisco Bíblico. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! Amén. 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 Aplausos Una más y una más Se va a tardar Bueno, si se puede Si no puedo entrar, está bonita que lo diga Si no se chiquitice Está nueva, está nueva Aplausos ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso. Les invitamos a pasar al Robin. Y escurreros de la terraza RTKCJLM Habla de sus cositas y regresamos en 10 minutos, ¿sí? ¡Gracias! Gracias.